Bueno, veremos qué es lo que pasa el viernes. El viernes, el viernes. Lo que va a pasar ahora es... Que nos toca cocinar. Bueno, cocinar no. Presentarles un menú equilibrado para cuatro personas y por menos de 10 euros. El maestro, nuestro cocinero, Jorge Alacón. ¿Qué tal? Encantado. Bien. ¿Cómo estás? Bien, corriendo. ¿Qué nos propones? Pues hoy hemos ido al mercado municipal de Valdezpartera. Así cubrimos ya los tres mercados que tenemos en el municipio. Este es el más moderno. Gente muy joven viviendo allí. Trabaja muy bien por las tardes. La verdad es que nos atendieron de maravilla. Y bueno, hemos ido a varias fruterías, porque allí hay varias fruterías. A una carnicería y a una de las fruterías a comprar el postre. Primer plato. Una ensaladilla rusa, muy sencillita, con zanahoria, con patata natural, con oliva verde, con atún. Y haremos una lactonesa. Pues Jorge, ¿nos vamos al mercado primero? Vámonos al mercado que nos vamos. La primera propuesta de hoy es una ensaladilla rusa. Para ello necesitaremos patata, zanahoria, olivas verdes, un poquito de atún. Y realizaremos una lactonesa con huevo, leche y aceite de oliva. Bueno, hemos venido al mercado de Valdezpartera. Un mercado muy moderno, muy novedoso y muy joven. Isabel. Hola, buenos días. Una excelente profesional. Necesitamos fruta, en este caso hordaizas, para hacer una ensaladilla rusa. Muy bien. ¿Tienes patatas? Sí, mira, tienes patata blanca o patata roja nueva, que esta la tienes a granel, para cocerla roja. Así que necesitamos tres igualitas, como esta. Más o menos así. Sí. Tres. Bueno, bueno, bueno. 81 céntimos. 81. Espera, porque vamos a sumar ahora unas zanahorias más o menos igualadas. ¿Cuántas quieres? Pues unas tres zanahorias. Unas tres. Vamos a ver si con esto hacemos una buena ensaladilla rusa. Seguimos en el mercado de Valdezpartera. Hemos venido a un puesto donde su especialidad sobre todo son los embutidos, quesos, el corte y la profesionalidad. Pero además tienen cositas de alacena y conservas que necesitamos siempre en las casas. ¿Tienes atún? Veo que tienes mucho atún. Sí, tengo mucho bonito, atún. Yo en este caso, esas latitas pequeñas, además por 1,99 que me da la vista por el precio y porque la necesito, sí, es para una ensaladilla rusa. Perfectas. Así que esas me las llevo. Y luego he visto que tiene también lo que necesito yo, olivas verdes. Un bote de esas olivas, el atún y ya tenemos casi todos los ingredientes para nuestra ensaladilla rusa. Pues 2,78, cariño. 2,78. Muchas gracias. Que te salga buena. Vamos a seguir. Gracias. Hasta luego, Ana. Vale. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes del primer plato, Jorge. Sí, hemos cortado... Bueno, lo principal es, si vamos a hacer mucha cantidad de ensaladilla rusa, la patata la pondríamos a cocer junto con la zanahoria, todo junto, lo que es la patata y la zanahoria. Y lo importante de todo es, en cuanto acabe de cocerse, meterla en agua con hielo, porque paramos la cocción. Si la dejamos que se atempere, el calor residual sigue manteniendo, cociendo la patata y la zanahoria y nos quedará toda blanda. Qué curioso, pues a meterlo con agua con hielo. Sí, en un momento que saquemos la patata, como hemos hecho en la cocina sin ir más lejos, o si son pocas raciones, cortamos la patata ya a cuadraditos con la zanahoria y la cocemos ya cortada. Igualmente hay que enfriarla. En este caso tenemos disgregados los ingredientes. Hemos dejado un poco de la zanahoria ralladita y cocida, la patata con la oliva verde y la zanahoria y el atún. De tal manera que, como sabéis que me gusta jugar, siempre vamos a intentar darle un poquito de vistosidad al plato. Siempre lo pone bonito, ¿eh? Sí, hombre, tenemos que... Oye, pero que aprendemos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, he puesto una capita de patata con la zanahoria y la oliva. Ahora vamos a poner aquí un poquito del atún. Seguidamente le vamos a poner un poquito de lactonesa. Para hacer la lactonesa veréis que tenemos un huevo. Veréis luego cómo he conseguido yo en el mercado para este juego conseguir un huevo. Uno, porque los venden a docenas o medias docenas. Entonces, como tenía la intención de no fallar hasta en el último ingrediente, pues acaso, he conseguido un huevo. Es cuestión de mezclar el huevo con la leche, aceite de oliva y texturizar. Esto es más complicado, no es complicado, pero es más fácil que una maonesa. Con el aceite de oliva y batiendo poquito a poquito, nos crea una cremita, una maonesa de leche. De tal manera que vamos incorporando aquí, ponemos nuestra ensaladilla rusa, otra vez la patata, la oliva y la zanahoria por capas. Sí. Vamos a ponerlo todo juntito. Veréis que cuando el molde, este moldecito lo quitemos, saldrá un poquito de esta lactonesa por debajo, que luego en el plato ya nosotros lo que haremos será mezclarlo. Bueno, he traído una cosa que tenía yo en mi nevera, porque siempre nos van quedando de los diferentes menús, algo, y al final del verano hay que hacer una media, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué has traído? Nada, es un poquito de aceituna negra del Bajo Aragón, un pincel, de tal manera... Para darle ese color al plato, ¿no? Esto es lo que a mí me va a dar un poquito de color al plato. Un poquito... De cremita. De cremita. Y levantamos ya... La zanahoria que me he dejado. Levantamos y para empezar, un plato fresquito de verano, ensaladilla rusa con su zanahoria y su paté. Nos has conquistado. ¿Y el segundo? ¿Nos vamos al mercado? ¿Vamos al mercado y luego os lo explico? Venga, va. ¿Sí? Venga. Nuestra segunda propuesta será un hígado de ternasco encebollado. Un plato muy aragonés con mucho hierro. Necesitaremos hígado de ternasco, cebolla, aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de vino tinto. Espero que os guste. Vamos a por el plato principal, en este caso algo muy aragonés. Podríamos elegir del ternasco muchas partes, pero yo creo que por su hierro, por su contenido en todos sus nutrientes... Vamos a elegir hoy, Jesús, hígado de ternasco. Marchando. Yo siempre he oído que lo principal es coger el hígado de ternasco en un puesto de confianza. Hemos venido, yo creo, a un gran puesto en Valdezpartera con muchos años. Lleváis muchos años, digamos, en Zaragoza. 40 añicos ya. Ya le he dicho que como voy con un presupuesto, vamos a comprar exactamente unos 3 euros con 60 de hígado de ternasco. ¿Cuánto nos pesa más o menos? 3,45 llevas ahí. 3,45, suficiente. Y de 4 personas llevas casi cuarto y mitad. Cuarto y mitad. Pues para 4 personas, suficiente. Ahora, como he cogido confianza a Jesús, vamos a no engañar a nadie. He visto que tienes aquí docenas de huevos y medias docenas. Regálame un huevo. Le regalan un huevo. ¿Pero quieres un huevo de gallina? ¿De gallina? Perfecto, de gallina. Sí, de gallina. Venga, te vamos a regalar un huevo. Venga, mira, me saca un huevo. Cóbrame 3... 3,45. Otro gran puesto de frutería, Mercado Valdezpartera. Os invito a todos a venir aquí. Luminosidad, aire acondicionado, altura, cebolletas. Unas cebolletas en manojo. Bea. Hola. ¿Qué tal? Estas cebolletas ahora mismo son de temporada, ¿no? De temporada. Pues nos vamos a llevar un manojito porque tenemos ya justito el presupuesto. Vamos a gastarnos ese euro que nos queda en presupuesto para nuestro segundo plato. Bueno, espera, me saco el ticket. Nos dejarás un ticket. 0,98. Un manojito de cebolletas para nuestro hígado de ternasco. Muchas gracias, Bea. A vosotros. Vamos a seguir. Bueno, ya tenemos los ingredientes. He recuperado para la anterior receta un huevo que me han regalado en el mercado. El hígado encebollado que hemos hecho en la cocina, veis este color rojo, ternasco de Aragón. Hígado puesto de confianza. Si no, despreciemos el hígado y nada, en la cocina lo único que hemos hecho es caramelizar un poquito la cebolla con el aceite, pochar, echarle un poquito de vinagre, un poquito de pimienta verde, un poquito de pimienta negra, sal y estofar ese hígadito encebollado. Además, lo que más me gusta de los platos cuando los preparo es el color, el color verde, el color dorado, el color blanco del plato. Y los mercados siempre nos dicen, ¿te pongo un poquito de perejil? Eso también es muy importante en los mercados. Nos ponen perejil, baileceis, así que, sí, 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 así que veis que el color es la cebollita muy pochadita, el color del ternasco importante, veis cómo cambia el color, una vez rojizo a una vez cocinado, la sal, un plato que no a todo el mundo seguramente nos va a atraer, pero que es rico en hierro y el que recomiendo a todo el mundo ahora en verano porque esto está bueno, frío o caliente. Hombre, las madres siempre recomendaban, ¿no? Y decían, venga, que hay que comer hígado, que es muy bueno. Es muy bueno, tiene mucho hierro. Yo ahora mismo, ya que me das paso, se lo pongo mucho a mi mujer porque hoy sale de cuentas y tiene que comer hierro... Vas a ser papá. Se supone que si la luna llena llega hoy, estamos ahí, ahí. Ahora entiendo por qué, mientras estábamos viendo el reportaje del mercado, ha sacado el móvil y dice, no, es que no, voy a bajarlo un poquito, pero no ha dicho nada, pendiente. No, 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 estaba yo aquí, un saludo a Isabel, ¿eh? Vamos a darnos prisa, vamos a por el postre. Vamos a por el postre, ¿vamos al mercado? Vamos al mercado. Sí, claro. Y como postre, muchas vitaminas, plátano natural, hielo, leche y un poquito de canela. Espero que os guste nuestro postre. Vamos a otro gran puesto en el mercado de Valdez Partera, con mucho colorido y mucha fruta, a buscar nuestro plátano. En este caso, Cristina. Hola. ¿Plátano de Canarias? Sí. ¿Sí? ¿Ahora cómo está el plátano de Canarias? Pues está a 2,69, está un poquito caro. Quiero cuatro plátanos, porque voy a hacer un batido con hielo, un poquito de leche, le pondré un poquito de canela. Esos cuatro plátanos, a ver cuánto dinero nos dejamos aquí. Vamos a ver si con una moneda de dos euros nos llega. ¿2,60? ¿1,60? 1,60, perfecto. Hoy vamos a hacer algo diferente, un plátano, un batido, que espero que nos guste. Muchas gracias. Voy a seguir comprando, Cristina. Hasta luego. Bueno, tenemos una batidora americana, ¿de acuerdo? Sí. Yo lo que quiero enseñaros hoy, sobre todo, es cómo se escarcha una copa para presentación o de postres o de cócteles. Sí. Para ello necesitamos siempre un líquido que tenga mucho contenido en azúcar. En este caso es un licor de fresa y azúcar. Entonces, colocamos el licor, colocamos el azúcar, colocamos el licor y esta es una manera de hacer más vistoso nuestra copita para nuestro sorbete. ¿De acuerdo? Sí, sí. Mira qué bien, porque así... Sí, queda bonito. Bueno, plátano, manchas, sus manchitas negras, que no sea totalmente verde, contra más maduro, mejor, porque vamos a hacer... Es que no queda bien. Sí, para la... Este tiene mucho azúcar. Lo introducimos en la batidora americana. Hemos hecho un plátano por persona. Sí. Introducimos el plátano, introducimos un poquito de leche y el hielo. Tenemos aquí hielo. Y ya sería cuestión de testurizar. Aquí nosotros vamos a... Hago y el ruido, venga. ¿Mujemos así o qué? Sí, no, pero... Ahí, muy bien. La magia de la tele. Susana. Y tanta. Tiene poca fe. Perdona, café. Dos segundos lo hemos probado y no iba. Es la magia de la cocina. Hay más magia en la cocina. Bueno, ya lo tenemos. Se junta con la tele y esto es una maravilla. Al final, todo sale de manera correcta. Bien, esto es súper nutritivo, súper fresco y ideal para el verano. Muy baratito y tenemos un batido con hielo, leche y plátano en una copita. Muy barato. Y os aseguro que esto... Sí, pruebe. Delicioso, ¿eh? Hombre, me lo batías, ¿eh? Primero, segundo y postre por 9,89. Con 89. Estoy en la media, ¿eh? Prueba superada. Prueba superada. Resquito. Está buenísimo. Además, me va a venir muy bien porque me voy a ir a hacer turismo a la Costa Dorada. Sí. Pero un turismo muy, muy especial. Exacto. A golpe de pedal y con un guía aragonés. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? Yo me apunto. No, no, que tienes que ir a visitar. Vamos para allá. Enhorabuena, Jorge. Diego, ¿me lo puedo llevar? Claro que sí. Bueno, que nos vamos en bici. Gracias. Hasta luego. Bueno, en bici no. Bueno.